¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto! ¡Aguien que se me la barbie para encontrar un triple paella! ¡Esto! ¡No es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 One fatal blow is more than enough. I shall regain what I deserve. Our turret has been destroyed. Your team destroyed the turret. Shut down. One fatal blow is more than enough. One fatal blow is more than enough. Turret! Victory! Victory!